People always told me, be kept... Subió un pie, 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 subió un pie... Y si sabes cómo te pones pa' que tú bebes, pa' que tú bebes, pa' que me pides de mi rumbo... Y si sabes cómo te pones, pa' que tú bebes, pa' que tú bebes, pa' que me pides de mi rombo, pa' que. La reserva te la bajaste, el boté que estaba te lo tragaste. Fue en un pie que tú te embalaste, que tus zapatos aquí tú dejaste. Las mujeres me preguntan que si te fuiste para la canita, saliste hacia una llama y te iba.